Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Buenos días, doctor Menaza. Buenos días. De nuevo en la entrevista a Miguel Oscar Menaza. ¿Qué diferencia hay entre civilización y sociedad? Bueno, yo voy a contestar, pero no son preguntas para mí. Ajá. No, yo soy una especie de sabio. Esas son preguntas para un maestro de la escuela primaria. Ajá. La civilización es una cosa global, mundial, ¿no? Mientras que la sociedad es una cosa privada, ¿no? La civilización es saber superar el animalismo, el salvajismo. Cambia la sociedad es... Se juntan cuatro locos y fundan una sociedad. Es decir, que podemos ser socios sin ser civilizados, ¿no? Hay sociedades mafiosas, sociedades que violan a los niños, sociedades que venden droga, pero no tienen ningún tipo de civilización. Después es interesante esto de las civilizaciones, para el que quiera estudiar un poco. Las civilizaciones tuvieron nombres. La civilización maya, la civilización azteca, la civilización europea, ¿no? Las civilizaciones... Que parece que fueran cosas diferentes, pero no. Era la superación del animalismo, del salvajismo. La superación del canibalismo fue un hecho civilizador. Que yo no la agarre del cabello y me la agarche ferozmente con un fierro caliente, sin que usted consienta, eso es animalismo, vestialismo. Superando eso, nos civilizamos, ¿no? Yo le digo, usted me dice, se acerca, ¿no? Se habla, ¿no? Se habla. Eso es civilización. ¿Se podría decir que un peldaño más en la creación de la civilización es la grupalidad? No, no se podría decir porque siempre fue grupal. Los otetontes, los nerland, tan... Además, la grupalidad es una cosa que viene de lo animal, también como la familia. No, en el sentido de que las manadas son grupales, ¿no? Hay animales que no cazan, sino en grupo. Después, es decir, hay algunos teóricos, Engels creo, que dicen que el hablar surgió cuando se tuvo que hacer la primera tarea grupal. Iban caminando por el bosque y le golpeó un río, había que hacer un puente. Y para poder hacer el puente tuvieron que hablar. Es decir, para poder hacer, llevar adelante esa acción grupal, surgió la palabra. Pero, Benzón... La grupalidad tiene que ver con vivir para otros. No. Nada de eso. No sé lo que quiere decir vivir para otros. Es una mala concepción de la realidad, de la vida. ¿Qué quiere decir vivir para otros? Como el creador, se entendía, ¿no? Como el creador que tiene su vida para otros. Bueno, pero escribe para otros, no vive para otros. La escritura es algo que le va a hacer bien al hombre futuro. Pero no los sentimientos del poeta. Picasso, por ejemplo, nos brindó una gran pintura que nos beneficia. Pero, sin embargo, maltrataba a las mujeres, nos daba dinero. Que no es la vida de Picasso lo que le damos. Es la obra de Picasso lo que le damos. Sí. Entonces, en lo político, la idea de grupalidad sería constructiva. ¿Hay algún sistema que se le aproxime? No hay ningún sistema político que no sea grupal. Claro, claro. Según lo que va diciendo. Lo que pasa es que una alta concepción de los grupos, ella debe anhelarse el grupo. Porque tiene una alta concepción, está idealizado. Como la histérica, que todo lo bueno está afuera. Todo lo bueno está en el grupo. No es así. La familia es un grupo. Grupo familiar. Lo que pasa es que algunas veces hace efecto del grupo y otras veces hace efecto de caca. Sí. ¿Qué quiere decir cuando usted dice soy un grupo? ¿Quiere decir que no soy un tonto? Como usted, que no es un grupo, no es tonta. O es tonto, no sé. La verdad. Me ha sido develado la identidad del preguntador. Sí. Que es interesante, sí. Claro, es. Sí. La calidad de la respuesta depende de la calidad de las preguntas. Insisto que esas son preguntas para un maestro de la primera escolaridad o del primer año del liceo. Dani. En su poema, Jantos del Exilio, dice Siempre fui plural. ¿Qué diferencia hay entre plural y grupal? Bueno, que grupal puede no apoyar con nadie. Plural quiere decir que el tipo apoyaba con varias mujeres. En Santos del Exilio, no hay que... ¿Qué diferencia hay entre grupalidad y comunidad? Una comunidad, por ejemplo, ustedes tienen comunidad de vecinos. ¿Qué diferencia hay entre grupalidad y grupal? ¿De comunidad de Madrid? ¿Dónde están los grupos de la comunidad de Madrid? Bueno, por ahí sí. No, no, son preguntas tontas. La verdad, vamos. Ok. ¿Qué es ser del grupo cero? ¿Qué es ser del grupo cero? ¿Qué es ser del grupo cero? en tango que dice y sé lo que es jugarse la vida a una baraja cuando tengo un metejo es decir cuando me pasa una pasión soy capaz de cualquier cosa no, lo grupal es apasionado tenés que aguantar que vos que no haces nada sos del grupo yo que hago todo soy del grupo igual que vos yo me acuerdo cuando hace el grupo se llamaba grupo operativo que a mí un día se me ocurrió hacer un grupo operativo de marxismo que era enseñar marxismos en la técnica, grupo operativo que era la técnica de pisos no vivieron vinieron barros guerrilleros porque se creían que el grupo operativo era que se les enseñaba a ser guerrillero ¿no? bueno yo los convencí que no pero evidentemente los que se quedaron en el grupo vivieron más que los que no se quedaron en el grupo no te enseñábamos a pelear pero te enseñábamos a pensar esa es la diferencia nos hemos terminado ahí con las preguntas pero claro pensaba que lo grupal tenía que ver con una construcción de uno mismo sí digo en el sentido que considerar que uno vive o una necesidad de historia también yo a veces digo que hay modificaciones en la personalidad que no tienen que ver con que nadie elaboró nada sino que tienen que ver con el compromiso social ¿no? el primer caso es Jeber lo nombran juez y el tipo resulta que era un travesti que se veía en el espejo pues ya no sé qué no fue que se volvió loco por elaborar algo se volvió loco al ser enfrentado con la cosa de ser juez ser padre recibirse de algo aumentar el dinero en el trabajo que son todas cosas que producen cambios en la personalidad sin que haya ningún tipo de elaboración en Freud y Lacan hablado dos y lo muy interesante ahí hablas también de la producción del grupo del sujeto grupal y hablas de la diferencia entre tarea y actividad la producción de una ideología grupal como uno tiene que producir esa modificación la producción de un deseo grupal bueno de un grupo operativo en realidad es aquel grupo donde cada integrante puede realizar todas las tareas por lo tanto no se rompe nunca seguir el cocinero todo el mundo sabe cocinar seguir el utilero desaparece todo el grupo sabe todas las tareas que realiza el grupo la sabe cada uno por lo tanto nunca hay deficiencia no mirá los rusos sin saber nada de nada estoy hablando hace 60 años atrás no tenían a los psicóticos en grupo pero no entendían una sola palabra me acuerdo que Armando Dauleo y otro tema fueron a Rusia a enseñarles la teoría de los grupos que se yo bueno no sabían nada los tíos pero por ejemplo a los psicóticos los mantenían en grupos y se curaban más que en el resto de Europa donde los psicóticos los aislaban ¿no? bueno además en Rusia en aquella época los hacían trabajar a los locos en los envases de madera que era una cosa fácil que se yo y le pagaban un sueldo pero no se lo daban se lo guardaban porque tenían la esperanza que el tipo iba a curar iba a salir del auspicio y entonces tenía un dinero al lado y los tipos no entendían nada de grupos pero el funcionamiento era grupal lo que lo grupo depende de cada cada grupo de cómo se piensa como grupo sí bueno si te pensás de una manera muy rara no sos un grupo también tiene sus límites cada grupo tiene su pensar pero hay pensares que no son grupales ni humanitarios ni nada por el estilo vivir para otros es un poco esclavista ¿no? uno vive hay vidas que le hacen bien a otros y hay vidas que le hacen mal a otros pero no tiene que ver con la cosa consciente el sujeto de ayudar o no ayudar pero podríamos decir por ejemplo en el caso de Menaza Menaza piensa la gente que está con él miren el caso de Menaza es muy raro cuando era muy joven un capo mafia pero capo mafia de verdad ¿no? un tipo ¿no? de vez en cuando me hacía ir con engaños para charlar conmigo bueno después cuando yo me fui del ambiente ese el tipo se me llamó y me regaló un montón de dinero un montón de dinero porque me hizo una nueva vida no se puede comenzar sin dinero era un capo mafia humano hay otros que no ese me quería porque yo estudiaba medicina entonces me quería como a un hijo que nunca tuvo y además un estudiante dentro de la mafia era una cosa notable ¿no? Sí Yo hay otra cosa también que creo haber entendido en ese texto como que de alguna manera se en la grupalidad se diluye la personalidad del sujeto ¿no? ya es otra cosa que que la personalidad o que la individualidad la personalidad es lo peor que le puede ocurrir a un sujeto entonces rebajar achicar o diluir la personalidad es algo bueno para el sujeto la personalidad es la personalidad es caprichosa es inadaptada es caprichosa se mantiene tal cual pase lo que pase cuando en realidad lo aconsejable es modificarse según las circunstancias ser otro cada vez que me encuentro con una persona diferente no soy siempre el mismo si soy siempre el mismo siempre me encuentro con mi mamá acá tengo un cuaderno muy viejo del 16 de agosto del 2010 bueno a partir de esta frase no tuve más divertido yo tenía diverticulitis de eso que murió Fidel Castro y claro sí que fue operado por cirujanos españoles no no se comentó esto pero tenía diverticulitis lo que pasa que la diverticulitis te inflama y te duele pero a veces se rompe y si se rompe grave ya hay cirugía ¿no? y el tipo dice fui atacado por la diverticulitis que hacía mucho tiempo no me atacaba comiendo casi lo mismo tengo que pensar que haber sentido que todo el mundo veraneaba menos yo debe haber sido todo toda la comida que me produjo la diverticulitis que el tipo ya se daba cuenta que era cíclica porque yo la descubrí cuando vine de Cuba entonces le atribuía a los parásitos cubanos que no que yo la diverticulitis la tenía antes y ahí comí mucha comida con condimento y entonces eso me cada vez que tenía odio me atacaba la diverticulitis por eso me curé empecé a reflexionar sobre el odio empecé a reflexionar cada vez que tenía odio por algo quería matar a alguien me atacaba me volvía es como decían los antiguos analistas que cuando en el aeropuerto miras el avión donde parte tu amado y te duele la cabeza es porque pensaste que se cayera el avión entonces como un boomerang te vuelve sobre ti y te duele la cabeza claro digamos que los malos pensamientos ¿no? además de ser pensamientos son malos son malos pensamientos que no son solo pensamientos bueno no sé ¿alguna pregunta más? no lo vamos a dejar por hoy muchas gracias y seguimos el próximo día